Perfecto para un rey. Dime su nombre. Dime su nombre. Vergil. Vergil. No sé quién eres, o por qué has sido tan estúpido como para atacarme. No sé, pero sé que significas algo para esta chica, por lo que sospecho que ella significa algo para ti. Y también sé que estás colaborando con el Nephilim. Yo quiero al Nephilim. Tú a la chica. Intercambiaremos sus vidas. Interesante. ¿Interesante? Mundus sabe menos de lo que pensaba. Sabe mi nombre, pero nada más. Ni que soy tu hermano, ni que soy un Nephilim. Kat ha sido muy fuerte. Sí, lo ha hecho bien. Pero no podemos salvarla. ¿Qué quieres decir? No pensarás en serio que intercambiaría tu vida por la suya. No, no digo que... Aparte de que eres mi hermano, también eres la clave para destruir a Mundus. No digo que intercambies por ella. Solo digo que podemos ofrecerle otro trato. Kat por la amante de Mundus. Lilith. ¿Por qué iba a importarle a Mundus una de sus fuladas? Está esperando un hijo suyo. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Cuando estuve en la torre, conocí a un demonio llamado Phineas. Él me lo dijo. Sirvió a nuestro padre. Sí, me suena ese nombre, pero... Eso es fantástico. ¿Tenemos acceso al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos para sacarlo de su guarida. ¡No! ¡Lo usaremos para salvar a Kat! Dante, eso es una locura. ¿Por qué arriesgarías el futuro de la humanidad por una chica? ¡Kat ha pasado un calvario por protegernos! ¡Habrá otra manera de llegar a Mundus! Dante... No pienso abandonarla. Ya veo. Bien. Lo haremos a tu manera. Lo haremos a tu manera. Ahí está. La amante de Mundus, Lilith, lleva una discoteca exclusiva para altas esferas de la sociedad. Deportistas, niños ricos, banqueros, etc. Las sustancias demoníacas corren como el agua. Hace que se enganchen a la droga y los convierte en demonios colaboradores sin alma. ¡Eh! Seguro que está allí esta noche. ¡Tú no entras! No estás en la lista. Ahora sí. ¡Eh! ¡¿Qué pasa?! Viene! Ve... ¡Dante! ¿Quieres bailar? Hace tiempo que no te veo. Oye... ¡Un momento! ¡No me hinnoves! ¡Báile! ¡Ahora no! ¡Eh! ¡Que te den Dante! ¿Dante está aquí? ¿El hijo de espalda? El que Mundus quiere ver... muerto. No desiste nunca al nada cuando le entregues su cadáver. ¿Ves? Pimpin no es pequeño. ¿Quieres que juguemos con él un rato? ¡Sí que sí! ¿Verdad? ¡Dante! ¡Hijo de espalda! No dejamos entrar a las ratas salvajes, pero me han hablado muy como sí. Me muero por saber si eso crean. ¡ helicopteros, mira! ¡Hijo de espalda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para un rato! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Dime, Dante, ¿qué te trae por aquí? ¿La música? ¿El champán burbujeante? ¿Las chicas? ¿O quizás esto tiene algo que ver con aquella pobre cabecilla de su cara? He venido a por ti, Lilith Man, aquí de una puta vez. Bueno, lo haría, Dante, pero ¿cómo decirlo? Estás por debajo de mí. Hola, mis queridas criaturas, humanas y no humanas. Del club nocturno a club de lucha. Esta noche tenemos un evento especial. Si queréis, consumid y haced vuestras apuestas. ¡A la alta sociedad! ¡A la alta sociedad! ¡A la alta sociedad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tienes ni idea de a quién te enfrentas, ¿verdad? Me mueve por saberlo. Pues vamos a cambiar un poco las cosas. He creado esta carrera de obstáculos especialmente para ti, Dante. No he venido aquí a jugar. Oh, este es mi club y jugarás con mis reglas. ¡Bienvenidos a El Demonio Tiene Talento! Es muy simple, Dante. Sobrevive y tendrás el honor de comparecer ante mí. Lo que significa que te arrancaré los sesos con mis propias manos. Si fallas, tanto tú como tu putita moriréis. Dejen que tienes los poderes del cielo y del infierno. Vamos a ver si es cierto. La primera ronda... Debería ser pan comido para un hombre tan curtido como tú. ¡Gracias! ¡Inhorabuena! Todavía tienes posibilidades de convertirte en el más idiota del tiempo. Ahora, puedes acercarte un poco más. ¡Suscríbete! 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 No tengo tiempo para esta mierda. ¿Qué presa tienes? ¡Ah, sí! La tortura y el sufrimiento es aburrida. No te preocupes, cuando Mungus acabe con ella, ya no sentía dolor al susto. ¡Ah, sí! ¡No! 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 Ronda 3. ¡Casi! Estamos por la mitad. Con de 10, chicos. Subimos un poco la temperatura. ¡Round! ¡Suscríbete! 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 Pocos han llegado tan lejos. ¡Enhorabuena! Parece que el demonio tiene talento después de todo. Una cosa se pone interesante ¿Te gusta hacerlo con las luces apagadas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Terminamos con esto. Ahora mismo. ¡Vamos! 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 ¡Vale! Vale. Vale, pequeño. Ya lo entiendo. A mí también se me está acabando la paciencia. Terminemos con esto. Ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Deja tu debilidad atrás y acaba con los dioses mismos.